Incluso aparece mi página que había creado hace un año atrás, aclarando que actualmente ya no utilizo esta página. También nos da acceso a mi canal de YouTube. Muy buenos días tardes o noche gente de YouTube, en esta ocasión les enseñaré a cómo descargar Bing Chat en el celular. Y además estaremos probando las funciones que tiene. Primeramente si eres nuevo o nueva en lo tecnológico, Bing Chat es un programa con inteligencia artificial. Esto significa que podemos preguntarle lo que queremos saber y nos contestará como si fuera una persona real. A eso se refiere con inteligencia artificial, poder interactuar con la máquina como si fuera otra persona. Una vez aclarado esto podemos empezar. Para descargar el programa vamos a dirigirnos a la Play Store. Y luego buscaremos Bing Chat. Este es el programa que estaremos utilizando. Nos dice que pesa 103 megas. Y nos muestra en los comentarios de las personas que ya lo utilizaron. Tiene un puntaje de 4.8, de 5. Es un buen puntaje. Así que vamos a instalar el programa. Esto ya dependerá de la velocidad de nuestro internet. Ya descargó todo. Ahora mi celular está escaneando si es seguro el programa o no. Y dice que no se detectaron riesgos. Vamos a abrir el programa. Dice Bing con tecnología IA y GPT-4. Ahora comprende las imágenes. Presionaremos aquí. Y nos pedirá algunos permisos. Así que lo aceptaremos. Aquí podemos calibrar de cómo queremos que nos conteste nuestra pregunta. Yo lo utilizaré en equilibrado. Voy a hacerle una pregunta random para la muestra. Y ya empieza a contestar lo que le acabamos de preguntar. También podemos pausar la respuesta. Por si ya fue aclarada las dudas. Aquí nos muestra que solo podemos hacerle 5 preguntas. Para no tener problema con el programa. Les recomiendo que inicie sección con su cuenta de Microsoft. Simplemente presionaremos en nuevo tema. Luego en iniciar sección. Y agregaremos nuestra cuenta. Por si no tienen una cuenta pueden crearla. Es simplemente agregar un correo y una contraseña. En mi caso agregaré mi cuenta. Voy a preguntarle algo para ver si está actualizada. Por ejemplo que horas son en Paraguay. Y nos dice que en Paraguay son las 8 y 11 pm. Del jueves 17 de agosto del 2023. Y si hoy es jueves 17 de agosto. Y son las 8 y 11 pm. También ya ha aumentado las preguntas. Igualmente no es muy importante esto. Ya que cada vez que presionamos en nuevo tema. Empezará todo otra vez. Este programa también nos permite comunicarnos por audio. Es simplemente aceptar los permisos y hablar. ¿Qué horas son en Paraguay? Buscando ¿Qué horas son en Paraguay? La hora actual en Paraguay es 8 y 11 pm del jueves 17 de agosto de 2023. Paraguay está en la zona horaria UTC 4. Lo que significa que tiene una diferencia de 4 horas menos que el tiempo universal coordinado. Paraguay no tiene horario de verano en este momento. Pero lo tendrá a partir del domingo 1 de octubre de 2023. Puedes ver más detalles sobre la hora y la fecha en Paraguay en los siguientes enlaces. Reloj Paraguay, hora en Asunción, Paraguay, Sudamérica. Espero que esta información te sea útil. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Me gusta hablar contigo y ayudarte con tus dudas. ¿Qué te interesa saber hoy? Son respuestas muy acertadas. Esto es más por el GPT-4, que le permite hacer más funciones dependiendo de lo que le pedimos. Aclarando que una de las formas de que no haga lo que queremos, será por falta de internet o por escribir algo mal. Por ejemplo, le pediré que dibuje una bicicleta roja con B corta. Nos dice que no puede encontrar, ya que no sabe a qué nos referimos. Pero esto cambia si le pedimos correctamente. Vamos a esperar. Y listo. Nos dibujó una bicicleta color rojo. Realmente es algo impresionante. Incluso podemos hacerle preguntas de matemática. Que nos explicará cómo se llegó a ese resultado. Ahora pondremos la última función que posee BingChat. El de escanear una foto. Le preguntaré qué es esta imagen. A ver si contesta. A ver si contesta. Nos dice que no ha encontrado información de la imagen, pero sí no describe lo que es. Por ejemplo, dice parece ser un ratón de juego, negro con iluminación rosa, sobre una alfombrilla negra. Ahora para terminar, la última prueba final. Le preguntaré quién es QuiñoneHackInfor. Y definitivamente nos da la respuesta. Incluso aparece mi página que había creado hace un año atrás. Aclarando que actualmente ya no utilizo esta página. También nos da acceso a mi canal de YouTube. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios. Como también así si necesitan de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarás mis redes sociales por si quieres pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo. Hasta luego.